Más de una vez, Sol Pérez, 25, contó que su estación preferida del año es el verano. ¿El motivo? Le encanta el calor. También, lucir su lomazo en bikini. Los frutos de su esfuerzo están a la vista. Tiene una figura tallada en mano. Entrena desde los 14. Orgullosa de su cuerpo, la modelo suele apostar a originales bikinis. Tiene un montón. Antes de salir al aire en Involucrados, programa en el que juega a ser movilera, lució uno de sus modelos preferidos. El corpiño, negro, se destaca gracias a dos cabezas de elefante bordadas en blanco. Para completar el outfit, Sol eligió un short de jean cintura alta y una gorra blanca y negra que combina con la bikini. Mucha onda.